¡Hola! Bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Hoy vamos a preparar una ensalada de coliflor simulando ensalada de papa. Amigos, está deliciosa. Vámonos con la receta. Primero que nada, amigos, vamos a estar utilizando una coliflor y esta coliflor sí necesita estar así en cabeza. No funciona la coliflor que ya viene en forma de arroz. No, hay que comprarla así porque la queremos cortar en pedacitos pues un poquito más grandes para que no se nos vaya a hacer toda aguada y vaya a quedar puré en lugar de ensalada. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a cortar. Estos son más o menos del tamaño que quiero cortar mi coliflor. Así me quedó. Vámonos a la estufa. Antes que nada, amigos, quiero poner a hervir agua con sal. Y ya que el agua esté hirviendo, es momento de agregar la coliflor. Y vamos a dejarla aquí por cinco minutos. La voy a apagar y le voy a quitar el agua. Y aquí está ya la coliflor. La voy a cambiar de vasija para que no se siga cocinando. Mientras preparo lo que le vamos a echar aquí. Vamos a empezar con el aderezo. Aquí tengo media taza de mayonesa. Voy a agregar a la mayonesa un cuarto de taza de yogur griego. Es para que le dé ese sabor un poquito acidito. Típica de la ensalada de papa. Aquí está. Este es el que estoy utilizando. Y le voy a poner un cuarto de taza. A la coliflor ya le habíamos echado sal. Pero pruébenla ustedes de sal. Si creen que le hace falta sal, aquí al aderezo pueden agregar su sal. Aquí, amigos, también le voy a poner mostaza. Una cucharada sopera de mostaza. Si no les gusta a ustedes la mostaza, yo creo que ya con lo acidito del yogurt está más que suficiente. Está bien. No se preocupen si no le quieren echar mostaza. Aquí le quiero poner también vinagre. Vinagre blanco o el vinagre que sea de su preferencia. Yo le voy a poner un cuarto de taza del vinagre de los pepinillos. Un cuarto de taza. Y vamos a reservar este aderezo. Vamos ahora a seguir con los demás ingredientes de lo que le vamos a poner a la ensalada. Lo más típico que yo creo que tiene una ensalada de papa, pues es el apio. Aquí tengo yo. Esto es media taza de apio. Voy a poner también cebollines. Y de cebollines, depende si a ustedes les gustan mucho o muy poquito. A mí y a mi esposo nos encantan. Entonces, le voy a poner un cuarto de taza más o menos. Es un cuarto de taza más o menos. Aquí también le voy a poner un poquito de cebolla roja. No le voy a poner tanta porque pues ya tenemos suficiente sabor de cebolla con el cebollín. Pero pues creo yo que una ensalada de papa tradicional lleva cebolla roja. También pepinillos. Y de pepinillos, amigos, le voy a poner más o menos un cuarto de taza también. Voy a agregar también chile jalapeño. A lo mejor esto no es tan común, pero pues amargos y a mí nos encanta. Ahí, amigos, pongan en los comentarios si ustedes tienen un tip para no llorar con la cebolla. Porque vean ustedes, por culpa de la cebolla. Ya con todos los ingredientes, vamos a incorporarlo todo muy bien. Tengo los huevos hirviendo, pero no se los voy a poner aquí porque a Maco no le gusta el huevo hervido. Así es de que voy ahorita a sacar la mitad y le voy a echar los huevos, que es lo que voy a consumir yo. Yo todavía sigo llorando con la cebolla. Vamos a mover esto bien, bien, bien aquí. Prueben qué tal de sal. A la mía le falta un poquito más. Voy a guardarle a Marcos su mitad. Para estar lista, para ahorita yo poner los huevos a mi mitad. Esta es la mitad de él y le voy a poner un poquito de paprika. Voy a guardar en el refri. Sospecho que esto se va a poner mucho más deliciosa a como vaya pasando el tiempo en el refri. Ahora vamos a ponerle los huevitos a mi ensalada. Ya salieron mis dos huevitos. Los voy a partir por la mitad y luego la mitad la voy a partir en tres. Si ustedes tienen sal de apio, pónganle sal de apio, amigos. Una de mis mejores amigas es lo que hace con su ensalada de papa. Y es la ensalada de papa más deliciosa que he probado. Y dice ella que esa es su secreto. Y ya estoy lista para probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Deliciosa. Y les he contado que yo no soy una amante a la coliflor, pero en recetas como esta, está súper, súper deliciosa. Valió la pena la llorada que di con la cebolla porque está deliciosa. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal y cuéntame en tus comentarios si cuando preparas ensalada de papa, por ejemplo, tienes algún ingrediente secreto para poderlo incorporar a esta ensalada de coliflor. Que tengas buen día. Bye.